¿Qué cosas llaman la atención de este expediente contra Donald Trump? ¿De este expediente contra Donald Trump? ¿Qué cosas llaman la atención? Bueno, este expediente contra el presidente de Estados Unidos, que sí es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se enfrenta a una persecución judicial que incluye delitos federales. Eso no ha ocurrido con un presidente activo ni con un expresidente de Estados Unidos, que Estados Unidos no suele realmente perseguir a sus expresidentes. Esto se da por primera vez con Donald Trump. Pero veamos algunos aspectos importantes para que ustedes vean que lo que estamos diciendo sobre algunos casos en nuestro país no es una cosa que uno se ha inventado. Señores, lo primero que me llama la atención son la cantidad de páginas que tienen un expediente donde se vacían 37 cargos contra una persona. Son 37 cargos. Hay 31 que ellos dicen que son de retención intencional de documento. Señores, pero ustedes saben cuántas páginas tiene ese expedientazo. Ese expedientazo tiene 49 páginas. 49 páginas. Y son 37 cargos. Eso tiene 49 páginas. 50 páginas. Y ese es un expediente. Y es un expediente contundente. Con todo lo que tiene que tener el expediente. Ahí están especificados los tipos penales de lo que se le acusa. Incluso están diferenciados. Mire, señor, no es que a usted lo vamos a llamar y usted en el fondo no sabe ni siquiera de qué se le acusa. No, no, no. Mire, son 37 cargos que usted tiene aquí. Pero los 37 no son iguales. Hay 31. Y mírenlo aquí. Este, este y este. Y se lo enumeran. Que son, que nosotros entendemos que ahí hubo una retención intencional de documentos. Una cosa claramente especificada. 49 páginas. 49 páginas. Señores, yo decía y repito, es ampulosamente ridículo presentar un expediente de 12.800 páginas. Eso usted no lo va a ver en ninguna parte del mundo. Puede ser el caso más grande y usted no se va a encontrar con un expediente de 12.800 páginas en ninguna parte del mundo. Porque eso es absolutamente innecesario. Eso es absolutamente, en las 49 páginas, tiene este expediente. Pero, ¿qué pasa? El caballero que está sometido a la justicia viajó de un estado a otro. ¿En qué viajó? En su avión privado. En su avión privado. ¿Qué habría representado eso frente a una persona, a cualquier caso frente a la República Dominicana? Bueno, que ese hombre representa un peligro de fuga porque tiene aviones. Tiene aviones. Como tiene aviones, representa un peligro de fuga. Al Ministerio Público no se le ha ocurrido decir que ese señor representa peligro de fuga. Y fue en su avión que él fue. Y después sale y cosas. Pero fue en su avión que él fue. Pero eso no es realmente. No representa una posibilidad de que esa persona se vaya a evadir del proceso. Lo otro. Pero este hombre ha sido nada más y nada menos que el Presidente de la República. Y se le está acusando de haber sustraído unos documentos que no debieron estar en su poder o lo que fuere. Es decir, que a él se le puede hablar de obstrucción de investigación y de una serie de cosas. Como ya se sabe que no se puede hablar de peligro de fuga porque él no representa ningún peligro de fuga. Lo habitual fuera que se hiciera lo que se hace aquí como una regla. Contra cualquiera que se somete. Mira, sí es verdad que no representa peligro de fuga. No se va a fugar. Pero hay que trancarlo porque representa un peligro de obstrucción para la investigación. Porque ese hombre fue presidente. Porque aquí, como tú fuiste funcionario, tú representas un peligro de fuga porque fuiste funcionario. Y como tú fuiste funcionario, tú conservas algún poder y ese poder lo puedes usar para obstruir la justicia. Este caballero fue presidente de los Estados Unidos de América. Y por esa condición, él no representa un peligro de obstrucción en su caso. Fíjense que nada de lo que estamos hablando tiene que ver con el fondo. Él puede ser inocente o él puede ser culpable. Pero no estamos hablando del fondo. Estamos hablando de que a esta persona se le ha precisado una acusación. Que esta persona ha quedado en libertad para enfrentar su proceso. Su proceso. Y que eso no varía para nada, digamos, la contundencia del caso. Los otros. Pero ¿y cuántos días tuvo este señor preso para que se presentara ante el juez y se estableciera la solicitud del Ministerio Público y una serie de cosas? ¿Cuántos días estuvo preso? Miren, ¿qué habría pasado en la República Dominicana? Bueno, este hombre te lo cogen preso por lo menos el jueves. O el miércoles, para que se pase todo el fin de semana trancado. Entonces, llegó el martes. Pero el martes, ¿qué pasa? Que el martes él no sabe de qué se le está acusando. Y sus abogados no han visto el expediente. Entonces, va a conocer la medida de audiencia. Pero como los abogados tienen que enterarse de qué es que se está acusando, hay que aplazar la audiencia. Pero como lo que le van a entregar es una cuestión, ya usted sabe, de miles de páginas, entonces necesitan días y muchas horas de trabajo para eso. Y usted ve que una medida de coerción, etcétera, tiene que durar tres y cuatro semanas para conocerse. Este caballero lo citaron para una hora, llegó 70 minutos ante el juez, le especificaron claramente cuáles son los cargos, de qué se le acusa, y a llevar el proceso hacia adelante. Él tiene un proceso. Él tiene un proceso. Nadie le despinta que él tiene que responder a un proceso. Tiene que responder a un proceso, pero fíjense todas las características que tiene este proceso, totalmente distinta a lo que uno ha observado. Naturalmente, yo sé que se toman una serie de medidas porque saben que la persona también está aprovechando la adversidad en términos políticos. Que está aprovechando la adversidad en términos políticos para mostrarse como un guerrero, para mostrarse como un hombre que no se amilana por nada. Un hombre que sale de una situación como esta, comerse un sándwich, tranquilo, antes de volver a irse para donde vino. Y ya ustedes saben cómo es la situación. Entonces, quería resaltar esas cositas que no tienen que ver nada con el fondo del caso. Absolutamente nada con el fondo del caso, pero que nos muestran muchas diferencias en cuanto a las cosas que estamos presenciando en la República Dominicana. ¡Cambio y fuera! Absolutamente nada con el fondo del 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 fondo Gracias.